Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un vídeo más en mi canal, yo soy Juli Secon para los que no me conocen Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé de qué parte del mundo me están mirando, que por cierto me encantaría saberlo y que me lo dejen en comentarios Hoy les traigo mi reseña, mi experiencia sobre el nuevo protector térmico de capillatis con tecnología Plex Lo he puesto a prueba unas 5 a 6 veces ya y de diferentes formas Ya sea al salir de la ducha y utilizar solamente el secador o utilizar el secador y la planchita Un formato spray con una textura súper ligera, lo que para mí es buenísimo porque es muy fácil de colocar y además se absorbe bastante rápido Tiene un aroma súper suave, sutil, que es como si recién salieras de la peluquería y te sentís ese olorcito rico Bueno, así. Este protector térmico además de proteger contra el secador, la planchita o la buclera Tiene tecnología Plex que indica que hace como una reconstrucción molecular de los cabellos dañados O sea que además de proteger, controla el frizz y hace una reparación del cabello Este protector no se enjuaga y además no tiene ni parabenos, ni colorantes, ni siliconas Que eso es buenísimo y es de calidad profesional Eso no significa que no lo puedan encontrar en farmacias, en supermercados o que sea más caro que los demás Porque yo lo encontré en un supermercado y mucho más barato que los otros protectores que estaban en el supermercado No sé si es porque es recién nuevo y hacen promo de lanzamiento pero la verdad estaba bastante bien de precio Sé que también de esta marca tienen otro protector capilar que es este que yo la verdad no lo probé Pero he visto que también es muy bueno y que tiene muy buenas valoraciones del producto en sí Me encantaría probarlo De hecho me gustaría que me pongan en comentarios qué protector térmico han estado usando ustedes Que les ha hecho muy bien el cabello o qué protector térmico la verdad no van a volver a comprar porque no les gustó La diferencia que encontré entre este protector y este es que este controla el frizz Además de proteger contra el secador, la planchita y la buclera Y este además de controlar el frizz y proteger hace una reparación del cabello O sea es como un poco más completo que este Pero bueno he estado hablando también con gente que ha utilizado este protector Y me ha dicho que le ha dado muy buenos resultados también Así que bueno para que lo tengan en cuenta por si lo ven y se lo quieren comprar En mi experiencia me parece un protector térmico muy bueno en cuanto a calidad, a precio Y que además tenga este plus de tener tecnología Plex que te repara el cabello, te controla el frizz Yo lo fui viendo con el paso de los usos No es que yo me lo puse y de la nada ya tenía el pelo sin frizz Hermoso Pero bueno pienso que es un plus para las que nos vamos colocando unas cositas en el cabello Como por ejemplo si usas algo para no dañarte el cabello O aceites o serum Es un plus más que le das al cabello para no dañarlo y aportarles cosas buenas Vamos a probar juntas la prueba del calor a ver si lo pasa Tengo un ticket normal, le voy a poner un poquito Vamos a dejar esperar un ratito Y voy a pasar la planchita Y en la parte donde coloqué no hay nada quemado Bueno lo volví a pasar y así es como quedó Y ven acá donde yo hice el spray, o sea tiré el chorrito Está todo blanco Lo probé en dos tickets Miren acá está el spray donde lo tiré Y acá también le puse un poquito más y quedó absolutamente blanco No sé qué dicen ustedes para mí Paso a la prueba del calor Hay dos maneras de colocarlo Uno hacerlo directamente en forma de Con el spray directamente en el pelo Y otra manera colocándolo en la palma de la mano Frotando las manos y pasarlo bien de medios a puntas Yo la verdad que hay veces que utilizo una forma Hay veces que utilizo la otra Pero hay algunas que dicen que con el spray no llegas bien a todo el cabello Hay otras que dicen que con la mano no pones bien todo el producto De acuerdo a los gustos de cada una Lo que yo hago es después de salir de bañarme Trato de escurrirme un poco el cabello para que no quede el exceso de agua Y al colocarme el protector térmico se me vayan cayendo las gotas de agua con el protector térmico Una vez que hago eso me coloco el protector térmico Y dejo unas dos o tres minutitos esperando Y me empiezo a secar el pelo desde arriba hacia abajo Yo uso una parte del secador de pelo que hace que sea más enfocado a donde va el aire caliente Y hace que no tenga tanto frizz y se me enrede el cabello Y una duda que creo que la mayoría tenemos o tuvimos cuando empezamos a usar protector térmico Porque sé que es algo muy nuevo Y es que el protector térmico se usa antes de usar el secador No hace falta ponérselo cuando usas el secador y después cuando usas la planchita Solamente se utiliza antes de usar el secador Porque si te lo pones antes de usar la planchita te va a quedar el pelo un poco húmedo Y ese mismo calor que le da la planchita va a ser el efecto contrario Yo les voy a dejar por acá mis resultados utilizando este producto O sea después de colocarlo para que observen y puedan valorar si lo quieren probar o no lo quieren probar Conseguí a 6 mil pesos Sé que no puede estar a ese precio actualmente porque lo compré hace un par de semanas Voy a colocar por acá a cuánto está por lo menos en el Pharmacity o en algún supermercado conocido Por lo menos acá en Argentina Pero bueno yo lo compré a 6 mil pesos Y la verdad que agradezco a la Julia del pasado que dijo si me lo llevo y necesito probarlo Y espero que les haya gustado esta reseña sobre este protector térmico Me encanta que me coloquen en los comentarios lo que les gustaría que haga El otro día vi que una chica me puso que quería un ranking de serum Lo voy a hacer, lo prometo Me encanta leerlas, de dónde son, que me escriban su experiencia Porque también me sirve A mí, a vos y a todas nos sirve ver qué le sirve a una, qué le sirve a otra Qué tipo de pelo tiene una, qué tipo de pelo tiene otra Les mando un beso y un abrazo enorme Y un gracias por haber formado parte de este 2024 Y espero que sigamos creciendo en este 2025 Y me sigan acompañando y dando mucho amor Y nosotras nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!